La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cómo escribíamos estas cosas en la década del 70 y del 80? Tuve 36 asesores científicos en medicina, en física, en química, en antropología, en todas las ramas de la ciencia La revista Cuarta Dimensión era la primera revista esotérica que salía en la Argentina y que anduvo por todo y la revista es estupendo